Una vez más el Partido Popular se equivoca de enemigo atacando a Vox. Nosotros no entendemos lo que ha pasado ayer, que el Partido Popular ha votado junto con Más Madrid, con la izquierda, con Mónica García, para que fueran censuradas las enmiendas de Vox a los presupuestos. Las enmiendas de Vox a los presupuestos serán buenas y son buenas para los madrileños. Ahora bajar impuestos del IRPF es fundamental para las familias. Aumentar el salario a los médicos es fundamental también. Dejar de apoyar y derogar por fin la ley trans de Ayuso en la Comunidad de Madrid es clave para proteger a nuestros niños. Y que la señora Ayuso deje de subvencionar las prohibiciones de todos los centros de municipios de la Comunidad de Madrid, con el Madrid 360, esta que no nos deja acceder a los centros de las ciudades, pues también yo creo que es importante. Y todas estas enmiendas eran las que nosotros queríamos debatir en estos presupuestos. Vox ha sido durante todos estos meses un socio leal. Hemos permitido, a cambio de nada, la investidura de la señora Ayuso. Hemos tramitado, gracias a los votos de Vox, 19 leyes. Y yo no entiendo este ataque y no entiendo estos votos junto con Más Madrid en contra de Vox. Nosotros lo que creemos al final es que había precedentes en la mesa de la Asamblea para que hubieran tenido en cuenta nuestras enmiendas y no hubieran sido censuradas. Seguimos sin entender por qué se unieron a Mónica García para votar en contra de Vox. Nosotros ya lo hemos dicho y mantenemos que votaremos en contra de estos presupuestos porque nosotros con la izquierda no vamos a ningún sitio.